Queridos ejercitantes, los felicito por haber terminado hoy los santos ejercicios. Los que no hayan terminado, continúen perseverando, que sin duda que va a dar la pena terminarlos. Les mando un saludo, aquí estoy en Salamanca, que en esta universidad vino a estudiar San Ignacio. No pudo estudiar demasiado porque ya lo metieron preso y después se fue para Francia, ya lo contaremos un poco más en su momento. Pero nada, estuvo por aquí buscando esas letras que le hacían falta para poder ayudar a las almas. Él quería estudiar para poder tener los títulos que lo habilitaran para enseñar lo que el Dios le había enseñado directamente por revelación, digamos, en Manresa. Así que de este lugar le mando un gran saludo. También aprovecho para, no sé si llegaron a ver, todavía no lo vieron, lo van a ver mañana, pero mandamos un video mostrando varias cosas para la perseverancia que les pueden servir para continuar con esto. El material que ofrecemos por internet y demás, el video final lo está por mandarse, lo pueden ver, pero si no, por la duda que no lo vean al detalle o que no hayan terminado todavía, avisarles que tenemos un pequeño grupo de tercera orden por internet que está formándose todavía, que le hemos dado llamar Mar Adentro, que, bueno, simplemente es ir compartiendo por medio de la familia religiosa lo que hemos conocido, nosotros somos el Instituto de Broncarnado, lo que hemos conocido todo este tiempo de San Ignacio, pero sobre todo también de la familia religiosa en general, no es algo directamente de los ejercicios, aunque obviamente habrá cosas de ejercicios en este grupo, ya llevamos varios meses con los que hicieron ejercicios en cuaresma, y bueno, los que se quieran sumar, empezaríamos un poquito de nuevo el proceso para poder unirnos después y estar al mismo nivel de charlas y demás, es un proceso de discernimiento de si queremos formar parte de este grupo y los que quieran entrar en ese proceso de discernimiento pueden llenar el formulario que va aquí debajo de este video y también invitarlos, bueno, en Vos Católico, en ese video que les mando, que les explico todo lo que hacemos, enviamos homilías todos los días, son tres sacerdotes que lo hacen, pueden estar en el grupo y recibir material también de formación y demás, y además les aviso que también tenemos un grupito donde yo mando homilías todos los días que predico solamente en audio, si a alguno le interesa, nada del otro mundo, es lo que voy predicando, pero bueno, me han pedido, entonces también lo hemos hecho. Muchas bendiciones, los encomiendo mucho y otra vez felicitaciones y que todos los frutos sigan adelante, ¿verdad? Que lo que han visto no quede aquí, no quede como algo que lo vi y ya está, sino que es el camino por el cual Dios quiere hacernos santos. Dios los bendiga, los cuide, los encomiendo y seguimos en contacto, en oraciones, Ave María y adelante.